Mauro Ceto, justamente director deportivo de San Lorenzo. ¿Cómo ves esta iniciativa de volver a estudiar, volver al estudio? ¿Qué tan importante pensás que es vos que también manejas jugadores tanto profesionales, pero tenés en el radio a los juveniles? Para mí es fundamental lo que se ha logrado en el día de hoy. Darle una posibilidad más al jugador de poder desarrollarse desde el estudio, de poder desarrollarse en un contexto donde sabemos que muchas veces es difícil hacerlo. Creo que lo que se está empezando hoy en día es algo importante para el futuro en un país como el nuestro que necesita que la educación sea uno de los pilares. FIFRO también brinda una diplomatura en dirección deportiva. Algo que es, digamos, una salida laboral para muchos jugadores, pero que necesita como un marco de un título, algo que te afiance. Vos que lo estás viviendo ahora, ¿qué tan importante es que el jugador pueda tener este título como herramienta para poder trabajar? Me parece que básicamente es darle una posibilidad más al jugador de fútbol de seguir después de su carrera desde otro lugar. Sabemos que siempre lo más fácil o el camino más corto para ir al entrenador, que el jugador cuando termina de jugar a lo que primero apuntes a eso. Pero bueno, esto te da una segunda opción. O una opción más, la de la dirección deportiva, que se empieza a instalar de poco en el fútbol argentino, que en los países más desarrollados a nivel fútbol ya está muy instalado desde hace mucho tiempo. Acá, por suerte, se está instalando de manera casi definitiva, diría yo. Y que al jugador se le dé esta posibilidad de, o mientras hace su carrera o después de su carrera, poder cursarlo, me parece que es importantísimo. Sos director deportivo de un club grande, ¿cómo ves a los chicos hoy en cuanto al tema escolar? ¿Están con ganas de estudiar? ¿Los más grandes están con ganas de terminar esta iniciativa? A veces se puede charlar porque en el medio de un campeonato o algo, en algún momento encontrás el lugar para decirle prepárense, estudien. Creo que es fundamental que ellos lo entiendan. De parte nuestra es importante que podamos transmitirle lo importante que es para un ser humano poder terminar los estudios. En Inferiores de San Lorenzo, lógicamente, que hacemos mucho hincapié en eso. Mismo en el plantel profesional nuestro tenemos chicos que están en edad para poder terminar el secundario, algunos que lo han terminado el año pasado, justamente. Para mí forma parte de lo que es la formación del ser humano y mientras más herramientas tenga ese ser humano para poder desarrollarse en la vida, más fácil también va a ser dentro del campo de juego. Por eso hacemos hincapié e intentamos que cada uno de los jugadores que llegue a Primera División en San Lorenzo lo haga ya con el secundario completo. Gracias, Pablo. ¡Gracias!